¿Qué es el catarro y el alergia? Para saber distinguir entre un catarro y una alergia, en el catarro generalmente suele ir precedido de malestar general, dolores generalizados, a veces puede haber un poquito de fiebre, suele durar entre una semana y diez días, y en cambio las alergias suelen ser una aparición más brusca, un día puedes estar fatal de síntomas, picor en los ojos, estornudos, congestión nasal, los mocos también suelen ser más claritos, y al día siguiente puedes estar bien, entonces suele ser como más aleatorio, depende de la cantidad de alergeno al que te expongas, pues puedes tener muchos síntomas un día y al día siguiente estar bien. Los consejos para los alérgicos en general, primero hacer un buen diagnóstico, acudir a su alergólogo, que les hagan las pruebas y les diga a qué son exactamente alérgicos, y en base a eso ya se plantean unas medidas de evitación, si es al polen, pues evitar los días de máxima concentración de polen, hacer deporte en las horas centrales del día, porque hay menos carga de polen a nivel del ambiente, en los alérgicos a caros, ventilar bien las habitaciones, lavado de ropa de cama, mantas, etc., a 60 grados, tomarse la medicación, y luego las pautas que le haya indicado el alergólogo, de cara a si hay que ponerse vacunas o algún otro tratamiento más específico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!